Tejedores de una comunidad indígena del sureño Estado Mexicano de Oaxaca aprovechan la cuarentena por la pandemia de COVID-19 para confeccionar mascarillas con las coloridas telas que usan para bordar sus tradicionales blusas y huipiles. Las autoridades mexicanas prohibieron las actividades económicas no esenciales durante la contingencia sanitaria, por lo que una comunidad zapoteca del municipio de San Pablo Villa de Mitla decidió convertir sus artesanías en piezas esenciales frente a la crisis. Así lo confirmó Javier García Ruiz, dueño del taller La Casa del Artesano. La confección con técnicas ancestrales de blusas, huipiles, rebosos, servilletas y un sinfín de prendas se interrumpió el 23 de marzo cuando el gobierno federal decretó la alerta sanitaria por COVID-19 y en silencio quedaron los pedales de sus telares, lo cual afectó a cerca de mil familias que viven de estos bordados. Por eso, hace un par de semanas decidieron adaptarse a la pandemia y confeccionar cubrebocas con las mismas telas y colores que lucen las mujeres oaxaqueñas en sus prendas, que son admiradas por el turismo que visita Oaxaca, pero sin dejar de lado la seguridad. Así lo comentó Jazmín Cervantes, administradora de la Casa del Artesano. Tiene un frente en telar de pedal, es un lienzo, y una vuelta en telar de pedal, en un lienzo. Sin embargo, en medio, si ustedes abren sus cubrebocas, en medio va a llevar un filtro. Este filtro es una tela SMS, que es la que se utiliza para hacer cubrebocas de manera industrial. Grecas, flores, aves y montañas bordadas en hilos adornan ahora estos cubrebocas artesanales que los tejedores de Mitla confeccionan con hilos multicolores en productos de primera necesidad. Y es que el gobierno de Oaxaca, región con más de 200 contagios confirmados y casi 40 fallecidos, ordenó el uso obligatorio de mascarillas. México registra a la fecha 3.353 fallecidos y 33.460 contagios confirmados por COVID-19.